Chisme, chisme, sí es cierto, ya María Paz Gaviria están en palme con el profe de piano, ¿se acuerdan a quien le querían entregar el Ministerio de Cultura, la Política Cultural Nacional, para la entrega de ese ministerio al gavirismo, al Partido Liberal, a cambio de aprobar la mala reforma a la salud? Dice ahora el expresidente César Gaviria, la salud de los colombianos bien vale un ministerio. ¡Qué horror! Esto es gravísimo. Con la salud de ustedes, ciudadanos, no se puede andar jugando. Por eso convocamos a todas las asociaciones de usuarios de las EPS del país a iniciar una campaña de activismo digital intensa, fuerte, enviarle al Congreso ese mensaje. Con nuestra salud no pueden jugar a cambio de cuotas burocráticas y de satisfacción de intereses personales, como es claramente el caso de César Gaviria, al favorecer a su hija con los destinos de la cultura a cambio de negociar la destrucción de nuestro sistema de salud. Tengo el gusto de estar otra vez aquí en Medellín. Vinimos con Sergio Fajardo y con la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Estamos aquí trabajando en el proyecto nuevo que estamos construyendo político que hemos llamado el Partido Dignidad y Compromiso. Dignidad y Compromiso. Y específicamente estoy hoy aquí y mañana también porque tenemos mañana la Asamblea de Fundación en Antioquia y de constitución de sus directivas en Antioquia de Dignidad y Compromiso. Vamos a estar a las 10 de la mañana en la Asamblea Departamental. Bienvenidos todos, las entes buenas que quieran acompañarnos. Este es un proyecto que tiene una importancia política clave. Estamos armando la tercera fuerza política en Colombia. Aquí no nos pueden seguir con el cuento de que hay que escoger entre el uno y el otro y ya sabemos quiénes son. No, aquí hay una posibilidad que es no escoger entre esos dos y crear una tercera fuerza que sea capaz de transformar a Colombia. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a los gentes de Medellín y de Antioquia a este evento de mañana. La reforma laboral que plantea el gobierno de Gustavo Petro va a salir mal. No va a beneficiar a los trabajadores y menos a los empleadores, ya que todos los puntos que trata van a crear mayor informalidad laboral, al igual que mayor decrecimiento de la producción de bienes y servicios en Colombia. Esta reforma no nos conviene porque va a generar desempleo, pobreza y hambre en los colombianos.